El material que acabo de mostrar le pertenece a la banda merlinesa Mestizaje y se titula Cumbia Suicida. El tema fusiona diversos géneros musicales desde la cumbia hasta la bossanova, una base electrónica trapera acabando con un contundente riff de guitarra. El videoclip fue filmado en el contexto de la cuarentena intentando transmitir el significado profundo de la letra. Dejaré el link en descripción y a la gente que deje un comentario diciendo que va de parte mía podrá aparecer en mi próximo video así como algunas personas están apareciendo ahora mismo. Lo primero que quiero hacer es compartir los recientes lanzamientos. Así que el primero que quiero mostrar es el tema que lanzó Batjeal en colaboración con Kea titulado Judas. El tema pertenece al EP de Batjeal y la verdad que la rompieron los dos. Otro de los recientes lanzamientos es el de la mexicana Patti Cantú en colaboración con María Becerra y que se titula Si yo fuera tú. Por otro lado también tenemos una vez más la fusión entre dos artistas que después de tres años repitieron la receta tan exitosa pero a su vez con una mayor calidad de producción. Me refiero al tema entre código y FMK. Akru también estrenó su primer tema del año después de unos meses no lanzar nada. Se titula Dharma y como siempre nos entrega un material con bastante calidad. Como se los conté en un anterior video Saramay quedó en libertad después de pagar cierta cantidad de dinero. Una parte destinada a una organización y la otra parte destinada a cubrir los gastos que generó su investigación. Pero no solo fue eso ya que una de las tantas condiciones a las que se le obligó fue que una vez al mes durante cinco meses tendría que pedir disculpas a la ciudadanía y dar un mensaje positivo en sus redes sociales. Así que el cantante recién alzó un video cumpliendo esta obligación. ...que ya lo dieron y una de las restricciones fue venir a hacer tareas comunitarias una vez por mes cinco veces al año, tendría que ser cinco meses seguidos en esta institución. Y bueno, acá estamos bienvenidos. Mi nombre es Agustín, soy músico en Buenos Aires. Hace ocho años que soy músico. Hace un año que trabajo con esto oficialmente. Hace siete años luchando. Tratando de ganarme la carrera como artista. Tratando de hacer bien las cosas. Todas nos desbloqueamos. Y bueno, acá estamos para empezar a corregirlo. Pasando a otras noticias, quiero hablar sobre dos cosas que se tocaron en la caja negra de Elegante que ahora mismo en redes sociales se está compartiendo. Pero antes les aviso que dejaré el link aquí en descripción para que vayan a disfrutar de la entrevista, ya que el programa siempre resulta ser muy interesante y entretenido. La primera de las cosas trata sobre Elegante y la noticia de que será padre a sus 20 años. Algo que resulta muy de sorpresa, pero que al final termina siendo una noticia bastante buena. Estoy por ser papazo también, ahora un dato importante. Y aunque aún no lo soy, me pongo al lado de la... Tengo amigos que son, que tienen hijos y tienen mi edad. Tengo uno que tiene como cuatro, tres y tiene miedo. Y las cosas cuestan, perro. El trabajo está difícil, todo y... Pero no me puede decir a ti lo más que vas a ser papá. Lo está diciendo por primera vez. Lo estoy diciendo por primera vez. ¿Y cómo tomaste la noticia? A cara de perro. Así como es mi mejor momento, a mi mamá le gustaría ser abuela y... ¿Qué es eso? Yo le doy para adelante. ¿Te cambió un poquito la visión de todo? Sí, estoy transpirando, ahora sí. Lo principal, como lo tomé, no, me va a recortar el mambo. Digo, ¿qué? Me cagué de risa también. No, ¿cómo voy a decir eso? Claro. Pero estoy dispuesto a... Es algo que me sirve mucho también porque me va a rescatar. No voy a cachivachear, siento. Y también voy a tener... Es como algo que va a estar siempre ahí y voy a tener que ser responsable. Yo no puedo andar con fierro y caer en cana si va a estar esperándome, mijo. No sería la idea porque poder, poder. Tiene que ser, boludo. Pero bueno. O sea, te lo acabo de contar. Lo segundo que quiero compartir es el momento en el cual se habla sobre Saramay. Esta vendría siendo la segunda ocasión que Elegante habla sobre él en público. Recordemos que la primera vez fue cuando Rafa de Flow Italiano le realizó una entrevista que está disponible en su canal de YouTube. Y esto fue lo que dijo. Qué duro. Brother, ¿tienes conexión también con Sara? Con Saramay, que es otro de los artistas que se está rompiendo. ¿Cómo es la cosa? Porque, no sé, él también hace como malianteo. Todo bien, todo paz. Tienes una comunicación con él. ¿Cómo es la cosa? Saramay. Y no, no. Con él es, creo, sinceramente que es el único que no tuve contacto hasta ahora, que no compartí nada. Y la gente nos compara mucho. Me imagino. Los comentarios es, elegante, Saramay te arruina o elegante, vos lo arruinás Saramay y están así. Así, tipo, generando competencia. Yo, yo nada, a lo mejor, a mí, a mí me gusta el malianteo y obvio que Saramay le remanda. Eso fija. Fija, fija. Pero nada, el público tiene que entender que es mejor decir, mira, esto y este le meten re piola. Tienen que ser los dos, no uno. Así es. Estoy de acuerdo, brother. Y te digo algo. Yo creo que el público hay que justificarlo, porque como que estaban esperando también otro exponente en el malianteo de Argentina, porque realmente hay que dárselo a Saramay en su esquina. Él, actualmente, en mi opinión, es el exponente más relevante. Ya se está conectando mucho con Puerto Rico, por ejemplo. Yo sé que tiene algunos feeds. Entonces, el público como que esperaba, no una competencia, pero como que otro exponente que representara el género. Entonces, yo simplemente te digo, es un juego del público. Por favor, no caigan en la tiradera, en estas cosas. Porque si no pasa nada real, no hay nada, simplemente. Y quién sabe, mi gente, a lo mejor podemos esperar un feed, a lo mejor, y se cae el internet, mi gente, si eso pasa. Un feed con Saramay, yo también diría muy potente, muy potente, mal. Yo mismo sé que quedaría piola. Pero sí, la gente es así, como estamos diciendo. Hoy en día está tirando para el lado de la competencia. Pero bueno, yo les dejo ahora saber que no, que nada que ver. Estamos haciendo música y le estamos mandando piola. Y eso no quiere decir que estamos generando competencia. Ahora mismo, gracias a la caja negra, tenemos una vez más a Elegante hablando sobre Sara, diciendo que todo está bien, al menos desde su persona. Aunque de la parte de Saramay, no tengamos alguna opinión sobre Elegante. No es nada raro. Escucha, y hay mucha gente que te compara con Saramay. ¿Qué opinión tenés? ¿Harías algo con él? ¿Te ves parecido? Me habían preguntado de Saramay en una entrevista anterior, que la gente estuvo agarrando información de ahí, tipo al respeto de los que se preguntan lo mismo, ¿no? Con Saramay, la verdad, antes lo tenía más para arriba. De que hace música piola, hace. Después tengo, ahora mismo tengo unos ideales míos que no lo voy a decir, porque ya sabés lo que se arma, ¿viste? Sí. Pero, nada, buen músico. De persona, no lo sé. No lo sé y también se escuchan muchos rumores, ¿viste, de Saramay? Pero es mejor no aportar nada, porque sinceramente nunca me lo crucé. Pero bueno, lo que sí, algo que me molestó y por algo lo tiré medio para abajo, es porque él creo que tiene otra idea sobre mí. Entonces, es como que está medio negado. De mi parte, la mejor. La mejor de todas. Es más, una vez estaba ahí en la casa de Maxi, mi manager. Estábamos cabeando algo en la pileta y estaba hablando con el Saramay, le digo, eh, mandale saludos. Y le dije, decile que venga, le digo. Creo que le mandé un audio yo ahí. Y, nada, le dije que venga también, que cagamos algo ahí, se pintar. Recorrido, ¿viste? Y, no, estaba ocupado, dijo. Ya va a pintar algún día, dijo así. Bueno, ahí quedó. Eso fue lo más cercano que, digamos, que él escuchó algo que yo le dije y yo lo escuché en un audio de él. Después no hay historia. Nada que ver, nada que hablar, ni amigo, ni tampoco lo tomo como enemigo. No sé cuál flayará, pero yo soy elegante y los demás quieren estar al lado o estorban o lo que sea. Ni cabida. Así que nada, de mi parte, por el día de hoy, esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Chao.